Estamos aquí con la secretaria, Anisea Kira, de Playa del Carmen, en el municipio de Solidaridad, y quiero nada más preguntarle cómo van los avances en Solidaridad en varios de los sentidos, porque hay una situación muy a favor de la comunidad en este municipio que crece y crece, pero que con usted y con la licenciada Lili Campos se está haciendo una labor muy interesante. ¿Qué pudiera comentarnos al respecto? Pues bueno, yo creo que las palabras sobran cuando hay hechos que podemos ver con nuestros propios ojos. Hay todo un eje central que ha sido de la presidenta, que es el eje de seguridad. La seguridad es transversal. Así es. Hoy vemos una ciudad más iluminada, porque hay un proyecto de iluminación. Bien. Si tú vas a la Colosio, la Colosio de antes a la Colosio de hoy es otra. Hay un proyecto, obviamente, de mejorar la seguridad de los espacios públicos y recuperar esos espacios públicos y tenemos la Quinta Avenida, ¿no? Claro. Que antes estaba invadida de mucho ambulantaje. ¿Y qué hicimos? Pues no es censurar o reprimir ese ambulantaje, sino ordenarlo y generarles espacios donde puedan vender sus productos sin afectar, obviamente, el tránsito de la Quinta Avenida y, obviamente, a los locales establecidos. En la Quinta Avenida tenemos operativos constantemente, protección civil, Guardia Nacional, marinos, exécutos, seguridad pública, seguridad turística, cámaras de vigilancia y, obviamente, pues, estamos muy pendientes de lo que sucede en la Quinta Avenida porque es el portal al mundo, ¿no? Pero ahí no nos quedamos. Vamos en un proyecto de recuperar otros espacios públicos y ustedes han visto que ya hemos recuperado nuestras playas. Hoy por hoy tenemos nueve playas certificadas que se certifica la calidad del agua, su seguridad, sus instalaciones, sus servicios públicos, la gestión del salgazo. Es una certificación internacional, ¿no? Es una certificación internacional que pone las playas de solidaridad a un nivel mundial. Y algo bien importante, ¿me puedo meter a bañar en esa agua porque no me va a hacer daño? Claro, está certificada. Magnífico. Oye, playas inclusivas, porque antes, pues, ir a una playa era... Pues, si yo tengo silla de ruedas o bastón, olvídalo. Así es. Yo no puedo ir. Así es. Hoy hay acceso a estas playas, hay baños públicos. Estos baños públicos pueden ser usados por personas que no tienen ningún problema de discapacidad y también contemplan personas con discapacidad. O sea, estamos utilizando material recifrado, las puertas, cada puerta de baño, pues, son siete mil botellas que se recogen en la playa y que hoy se les da un uso. Botes de basura, que antes que ibas a una playa y yo no quiero la basura, pues, hoy tenemos botes de basura, reglas claras, guardavidas, cámaras de seguridad. Y esos son espacios públicos, porque antes, si un playenso quería ir a la playa, pues, iba a las playas públicas y siempre la playa pública era vista como, pues, la playa donde si dejo mis chancras me las van a robar. Así es. ¿No? Mejor voy a una playa, pues, donde pague. Hoy por hoy las playas públicas de solidaridad no le piden nada a las playas que están concesionadas, porque tenemos servicios, tenemos seguridad. Hoy si vas a la de Punta Esmeralda, es una maravilla, se recuperó el cenote. Hay unas mesitas donde te puedes comer un cevichito, tomarte una chelita, estar en familia. Bueno, hemos recuperado todos los domos deportivos. Se han pintado, se han reparado, se han arreglado. Tenemos mucha obra pública que se puede ver en las realidades, que se puede ver, pues, en las calles, ¿no? Hoy por hoy, pues, la remodelación de esta icónica y significativa Plaza 28 de Julio, en la cual vamos a celebrar nuestra sesión ordinaria por los 30 años de solidaridad. Este viernes están cordialmente invitados a todos los playenses y todos los quintanarroenses y los que quieran celebrar estos 30 años de esta bendita ciudad. Tendremos un súper fiestón, porque van a venir los mijares y el margen. ¡Oh, caray! ¡En serio! ¡Wow! ¡Hay que venir a bailar! A disfrutar de los mijares, porque no es fácil. No, no es fácil. Colocación de semáforos. Este, pues, se están mejorando en los servicios de recoja de basura, de alumbrado, de poda. Colocación de cestos de basura. Acabamos de terminar ahorita nuestra sesión de la Comisión de Transporte y hay temas nuevos, como, pues, los paralelos. Impulsar tal vez que los paralelos que usan los ciudadanos sean más seguros. Así es. Pues, cursos para la viabilidad, para los conductores, para los que... Ya, a ver, pero hay cursos municipales para los conductores. Exactamente. Eso es extraordinario. Escuchas, pues, no es lo mismo manejar una bicicleta, una moto, que un camión de pasajeros. Ok. Entonces, pues, tenemos que mejorar las medidas de seguridad para... Pero, ¿el ayuntamiento va a ofrecer cursos? Eso es lo que nos están pidiendo ahorita. Ah, extraordinario. Vamos a empezar a hacer mesas de trabajo. Excelente. Estamos mejorando todo nuestro andamiaje en SARE. Bueno, muchas, muchas acciones. Y, bueno, principalmente somos un gobierno abierto. Y abierto, quiero decir, cercano, la gente puede llegar, puede solicitar, podemos tener mesas de trabajo y va a encontrar seguramente una respuesta con todo el equipo que ha conformado nuestra presidencia municipal y el campus. Excelente, licenciada. Una pregunta así, final, no sé si haya. ¿Se podría hablar o decir una cantidad más o menos aproximada en obra pública que ha realizado este gobierno municipal? ¿Hay algún número en ese sentido? Mira, de momento no me acuerdo ahorita de todo este tema de obra pública, pero seguramente más de 300 millones de pesos en obra pública. O sea, que además es histórico, porque rompe... Pues, en todas las administraciones hasta esta es que la gente puede ver obra pública. Magnífico. Y hemos arreglado duomos, hemos arreglado calles, realidades. Próximamente vamos a inaugurar una calle ahí por la 65 Norte. Bueno, la colocación de luminarias, la gran inversión en seguridad pública, entramos que teníamos cinco patrullas y no sé, yo creo, 100 elementos de la policía. Hoy tenemos más de 300 vehículos entre patrullas, motopatrullas y tenemos cerca de mil oficiales de la policía. Bueno, una guardería para los... para el cuerpo de la policía, porque hay muchas madres policías que dónde dejan a sus hijos, pues una guardería. Capacitación... No había guardería antes. No había guardería. Magnífico. Un comedor para la gente que nos pudiera, un comedor digno, donde pueden desayunar rico, donde pueden comer, donde pueden cenar. En servicios públicos tenemos más de 52 camiones de basura y hemos adquirido muchos otros equipos para poderle dar servicios públicos a esta ciudad. Y un comedor para la gente que nos ayuda en servicios públicos. Uniformes, capacitación... Es un municipio muy demandante y todos los días estamos trabajando para abastecer las necesidades del equipo que trabaja en la administración, pero también las demandas ciudadanas. Bueno, pues le agradezco muchísimo su tiempo. Muchísimas gracias. Yo sé que se ha terminado en una sesión igual larga. Gracias. Y le agradezco mucho. Y ahora saludamos a Macronews aquí con la secretaria, la licenciada Kira, que nos ha dado una información muy amplia, en forma breve, de lo que está sucediendo en Solidaridad en Playa del Carmen. Muchas gracias. Le agradezco mucho, licenciada. Y buen provecho a todos, ¿no? Así es.